Hola, mi nombre es Miriam. Estoy muy feliz por esta clase de idioma. ¿Por qué? Porque estoy hablando inglés. El inglés es mi idioma favorita de todo el tiempo. Por si nadie se lo pregunta, yo siempre hablo el inglés. Si se lo preguntan, yo les diré frases en ese idioma. Miriam, tienes que mejorar tus diálogos, y decir unas preguntas en inglés, no en español. Muy bien, aquí vamos. Ok, chicos. Estoy muy desculpada con mi mejor amigo Lizeth. No voy a preguntar preguntas en español. Miriam, también voy a enseñar a todos los inglés. Miriam, solo lo único que hablas en inglés es el inglés. Excuse me, my name is Susan. Susan, I'm now teaching English. It's my number one favorite language next to the USA, British, and the Australian. I only can speak English. Pero creo que el inglés es, are you seriously and you are speaking this language? Yo no sé de ese idioma. Yo solo lo único que pongo el inglés es el estadounidense o el británico. XDDDD. Well, guys. I'm now going to ask. Susan is my cousin. Greg is my little brother. Paula is my mom and Lizeth is my best friend. Emi and Umi from Hi Hi Puffy. Emi Umi. Yatsera gets drunk. Daniel is so very annoying. Orale que fuerte amiguito. Yo sé que el inglés es un buen idioma igual que el inglés británico y el australiano, también el de la india. Mayriam es muy buena hablando el inglés. Eres una experta en idioma inglés. Ella muy bonita hablando el inglés estadounidense. Muy bien. Se ha hecho estas clases de idioma muy buena. Ja, 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 ja.